Hola que tal, bienvenidos, otro día, hoy tenía que hacerlo, ayer corrí en Twitch una carrera con la gente de Españoles por Nurburgring, sin Racing, y la corrimos con esto, no la corrimos en este circuito, fue en el circuito de Montpanorama, pero lo corrimos con esto, un Renault Twingo Sport, bueno, el coche no es ninguna locura, ni tiene cien mil caballos, ni nada de eso, pero la verdad es que me lo pasé bastante bien con esta gente corriendo, y bueno, no he visto mejor oportunidad que probar este coche aquí en Nurburgring. Ya tuve oportunidad de probarlo cuando lo sacaron hace unas semanas, pero bueno, el coche tenía cinco marchas, no estaba modificado como ahora, lo ha modificado Vina, que de aquí le mando un saludo por el curro que se pega, se le añadió una marcha más, se le añadió sexta, y el coche ahora tiene de punta 200 y algo, no sé hasta cuánto llega, y bueno, creo que es la mejor oportunidad ahora que tenemos seis marchas para poder probarlo aquí sin ir todo el rato cortando, aunque creo que en algún sitio no faltará coche, bueno, en la subida sobre todo. Así que nada, vamos a intentarlo. Por lo que estoy viendo, el tiempo está complicado, vamos a tirar un poco de memoria, porque no se ve absolutamente nada. Se me ha olvidado poner, como siempre, esto, esto, y esto, y seguimos. Bueno. A ver cómo va. La verdad es que, bueno. Al ser un coche que no coge velocidad de infarto, pues... Sí que es verdad que con las ruedas frías resbala mucho. Y es un coche bastante divertido, ya os digo, ayer me lo pasé genial. Tenéis el directo de la carrera en Twitch. No lo he subido a YouTube por el tema de que, bueno, estoy un poco liadete haciendo pruebas con el... con el programa de las retransmisiones, con OBS Studio, y la verdad es que ayer el juego me iba genial. Había momentos en los que tenía lagazo y conseguí solucionarlo. Pero, cuando vine a ver el directo, no sé por qué, no sé por el servidor de esta gente española con Uruguay o por qué, pero se veía trompicones. Entonces, bueno. Por eso he preferido no subirlo a YouTube y hoy hace... hace esta vuelta, aquí en Nourburry. Bueno, acabamos de meter sexta. Como veis, antes, cuando tenía quinta, cortaba en 171. Pues claro, dar una vuelta aquí... todo el rato cortando... es imposible. Casi, no puedo. También hoy ponía que había... de 2,1 grados en pista. La verdad es que ahí en Alemania, en Nourburry, tiene que hacer un frío impresionante, no me lo que me imagino. Comparado con... con aquí, con Murcia. Que nunca termina de entrar el frío. Bueno. 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 ¡Gracias! 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 No creo que llegue a pasar a meterse... ...se ha clavado ahí 154... ¡Para mío! Pasamos por aquí a fondo... ...me agarramos a jugar ...me agarramos a aflojar un poco... ...pero hubiéramos pasado eso La velocidad del carrusel es que da igual el coche que lleve. Que siempre se pasa 80, da igual que lleve el mejor force, que lleve un twin, que siempre se pasa más o menos ahí, más velocidad. Una mala partida, me gusta. Se muere, se muere. Si fuera más larga, tendríamos que llamarla. La verdad es que es un coche bastante entretenido. No, hombre, a ver, aquí para no burrín, por favor. Joder, vaya, vaya jaleo de marcha, me acaba un fecho solo. Es un constante cambio de marcha y al final uno termina liándose. Casi. Creo que va a ser el primer vídeo en el que no me salgo, tampoco quiero decirlo muy fuerte. A él lo decía en el directo de Twitch. Este coche me recuerda un montón de aviones. Eso estoy subiendo puertas y tener que bajar una marcha para que parezca que suba, pero en realidad no sube. Dejé. ¿Por qué no veo más fuerte? Es que no debería ni de bajar marcha Debería entrar en las curvas A pie pisado Y si veo que la curva se va Entonces ya he tocado freno Porque tiene tiempo más que de sobra para recuperar el coche Bueno 9 minutos y poco Madre mía, 9 minutos bien No está mal Es que paso de ponerlo a tope Porque no voy a llegar tampoco La verdad es que un coche que a lo mejor para un circuito, bueno Un circuito de Cartagena, Ujarama Aunque la ruta esta del Alto Tajo es muy ratonera Y un coche con tantísima Poca potencia Sería imposible Le costaría muchísimo trabajo subir Y bueno, pienso que con un poco más de confianza con el coche La verdad es que no da muchas vueltas con él Las vueltas que di ayer con él es mon panorama y eso Y bueno, con un poco más de confianza Pues lógicamente podríamos bajar el tiempo Pero Cuando no se puede, no se puede No podemos pedirle más Así que nada gente Bueno, estos días estoy haciendo un poco más de directos en Twitch y tal Tengo un poco más de tiempo Y bueno, voy a intentar subir más contenido también a Youtube Y por el resto, pues poco más Muchas gracias por ver el vídeo Y como siempre Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!